En el video anterior vimos como armar un aro de 36 agujeros, aunque usamos un aro rodado 24, el armado es igual para cualquier rodado, sea este 24, 26, 28, 29, etc. Y usamos un cruce por 4 que en el tutorial se formó solo, sin que pensáramos en él. El siguiente video te explica que es un cruce por 4. En un cruce por 4, un rayo se cruza con otros 4. Se hace así, ponemos este rayo, lo pusimos en color rojo para que se note mejor, y se va a cruzar con otros 4. 1, 2, 3, y hacemos el cruce con el cuarto. Tenemos ahí un cruce por 4. Además de este, existen otros cruces. ¿Qué otros cruces podemos usar? Mirá la siguiente tabla. Esta tabla nos indica los cruces compatibles según la cantidad de agujeros del aro. Por ejemplo, si el aro es de 32 agujeros, será compatible con un cruce por 3, por 2, y por 1. Podemos usar cualquiera de ellos según lo necesitemos. Algo que podría determinar el cruce a elegir es el largo de los rayos que tengamos. Un cruce mayor requiere rayos más largos y un cruce menor, rayos más cortos. La segunda parte de la tabla muestra la estructura base que corresponde a cada cruce. Esta aplica igual a cualquier cantidad de agujeros, 36, 32, 28, etc. Si queremos usar un cruce por 4, en la estructura debemos dejar 8 agujeros libres entre rayos y rayos. Si queremos un cruce por 3, debemos dejar 6 agujeros libres. Si queremos un cruce por 2, debemos dejar 4 agujeros libres entre rayos y rayos. La tabla completa está disponible en nuestra página de Facebook. Ingresá y descargate una copia gratis. La segunda tabla nos ayuda a calcular la medida de rayos que vamos a necesitar. Mirá. Leamos el instructivo. Sacar el diámetro interno del aro y multiplicar por el número correspondiente de la lista. Se hace así. Medimos el aro desde el agujero de la válvula hasta la unión del aro. Una vez tomada la medida, anotamos. Miramos ahora la tabla. Si el aro que tenemos tiene 36 agujeros y queremos hacer un cruce por 2, debemos multiplicar por este número. En este caso, 0.476. Terminamos la operación y el resultado nos dirá la medida de rayos que necesitamos para un armado en particular. Tengamos en cuenta que esta tabla funciona para masas con orejas de hasta 55 milímetros. En masas con un diámetro mayor podría dar error. Esta tabla también está disponible en nuestra página de Facebook. Podés ingresar y descargar una copia gratis. Muchas gracias por mirar este tutorial. No te pierdas la parte 3 de esta serie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!